Sí, Gonzalo, muy buenos días. Retomamos el contacto nuevamente porque es una preocupación bastante grande que tienen las autoridades en cuanto a materia de seguridad, por supuesto, en el ingreso de esta droga dentro de la familia de los sociopoides, que es 50 veces más potente que la heroína, incluso. Estamos hablando del fentanilo, llamada también la droga zombie, donde hemos visto incluso los efectos de este tupefaciente en las personas a través de registro que se han hecho virales en redes sociales, registro de Estados Unidos principalmente, donde se logra ver a muchas personas quienes ya están en situación de calle y que se encuentran bajo los efectos de esta droga. Una droga que tiene un efecto por lo menos de 4 a 6 horas y que al finalizar es bastante potente el cambio, por lo cual es bastante adictiva y muy preocupante, por eso las autoridades están constantemente monitoreando los pasos fronterizos, que es donde podría ingresar justamente esta droga bastante potente. Es más, ya se tiene conocimiento de que han sido detenidas algunas personas, un ciudadano argentino, de hecho, en el sur de nuestro país, que trataba de ingresar por el paso de la región de la Araucanía con esta droga siendo finalmente controlada por personal de aduanas y además luego siendo detenido por personal policial que se encuentra en ese sector. Hay una gran preocupación por parte de las autoridades de que esta droga pueda ingresar a nuestro país y comenzar a comercializarse en diferentes sectores a lo largo de Chile, que por supuesto pueda ser una nueva situación, un nuevo punto importante para el combate de drogas, tomando en cuenta que su consumo y su adicción es bastante potente, además de que sus efectos son bastante perjudiciales para la integridad humana. Incluso puede provocar la muerte de las personas, el exceso del consumo de esta droga fentanilo, también conocida como es la droga Sopi. Se le ha consultado a las autoridades justamente los trabajos, o por lo menos los monitoreos constantes a los pasos fronterizos, también a los trabajos realizados por personal policial para evitar que esta droga se instaure en nuestro país. Uno de ellos fue el secretario Manuel Bonsalde, quienes pasamos a escuchar justamente sus declaraciones. Conozco el efecto del fentanilo, que efectivamente es una droga que se utiliza también en recintos asistenciales, en recintos de salud. Por lo tanto, cuánto entra, dónde entra, dónde se almacena, quién lo usa, que esto se mantiene, es muy determinante para lo que usted menciona. Y en este caso, esa trazabilidad se lleva al interior del Ministerio de Salud. Ningún sistema es completamente invulnerable y eventualmente se pueden producir delitos, ¿cierto?, de sustracción y comercialización. Para eso, justamente está el control de manera que, de manera oportuna, se pueden hacer las denuncias. Hay algo que menciona el secretario Manuel Bonsalde, muy importante, que es la trazabilidad, justamente el traslado de este medicamento. Porque recordemos, el fentanilo es un relajante muscular justamente utilizado para lo que son los dolores. Y es, lamentablemente, que se ha transformado ahora en una droga bastante potente y bastante adictiva. Los comentamos al inicio de este despacho, es 50 veces más potente su efecto que la heroína, una droga que ya es bastante potente. Una duración de 4 o 6 horas y que finalmente provoca una adicción bastante fuerte en las personas que comienzan a consumir este tipo de droga. Si es que no es controlada justamente por equipos médicos, porque, nuevamente, este elemento se receta. Pero en medidas justamente dosificadas para evitar justamente la adicción de estas personas. Hay efectos secundarios, por supuesto, además de la adicción, el peligro incluso de perder la vida en un consumo excesivo, por supuesto. Y como hemos visto en registros, se convierten literalmente en zombies al consumir este tipo de droga. Vamos a escuchar algunas declaraciones de diferentes especialistas, justamente mencionando el fentanilo como una droga bastante poderosa, pero, por supuesto, bastante peligrosa para la sociedad. El fentanil es un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina. Habitualmente se utiliza en los hospitales, en pabellón, en la UCI, para sedar, para dar analgesia y como parte del manejo anestésico, siempre bajo una estricta regulación y custodia. Los efectos varían desde un compromiso con ciencia superficial, una sedación superficial, hasta una sedación profunda, en que el paciente permanece inmóvil, no responde a los estímulos y hace pausas respiratorias, apnea. El fentanilo es un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina, utilizado en el contexto del tratamiento de la salud para el tratamiento del dolor en pacientes terminales o de cáncer avanzado, restringido exclusivamente al uso profesionales de la salud. Por supuesto, claro, escuchamos a los especialistas señalando los trabajos que se utiliza el fentanilo, que tiene que ser dosificado y, justamente, monitoreado por expertos. Ahora, el problema es que, justamente, se está comercializando de manera informal, está tratando de ingresar por pasos habilitados y no habilitados para comenzar a ser comercializados como una droga, finalmente, que puede provocar efectos secundarios que, por supuesto, han llamado muchísimo la atención. Es ahí donde también entra otro factor, que son los trabajos preventivos para evitar el consumo de estas drogas bastante potentes y que, por supuesto, pueden generar consecuencias que muchas veces no tienen retorno y que, por supuesto, pueden provocar mayores daños en la integridad de las personas y, por supuesto, en los alrededores, todos sabemos lo que conlleva muchas veces la adicción a las drogas. Vamos a escuchar algunas declaraciones que han entregado, por supuesto, autorías con conocimientos en temas de adicción y que, por supuesto, es una situación que alerta mucho a las autorías. Vamos a escuchar sus declaraciones. Por eso me preocupa tanto que recién ahora las instituciones se vuelvan a preocupar del fentanilo, cuando el mayo, mayo del año 2021, el sistema de alerta temprano compuesto por todas estas instituciones, hicimos una alerta por el riesgo que existía en el fentanilo, por el fentanilo, y porque ya se habían incautado fentanilo, dos años y medio atrás. Se ha estado monitoreando desde el sistema de alerta temprano que lidera SEMDA, desde la primera alerta que se dio en abril del año 2021, y que eso significó que se incorporaron en septiembre del año pasado a la lista 1 de la ley 20.000, el fentanilo como sustancia. Y eso tiene implicancias, tiene implicancias penales porque está en el contexto de que es una droga que efectivamente está penalizada en el barco del narcotráfico. Claro, vamos a cambiar de tema de manera último minuto porque... Último minuto.